Gracias, solo para que conste en acta, porque lo compartí esta mañana, debo decir, los muertos, los 35 muertos reportados en el día de ayer, son de la última semana de julio y la primera semana de agosto. Es una realidad que hemos conversado aquí muchas veces, los datos van detrás. O sea, hay un retraso importante. Cuando nosotros trabajamos aquí, ustedes lo recordarán, aquel reportaje, los muertos que nadie cuenta en San Francisco de Macorís. ¿A poco dijo el entonces Ministro de Salud Pública? Lo que pasa es que eso es un proceso para que lleguen y llegaron mucho después. Estamos hablando de casi un mes para que se registraran esos 14 fallecidos en San Francisco de Macorís en el listado oficial. Siempre hemos tenido ese rezago en las cifras oficiales. Lo mismo ocurre con los enfermos de COVID. Hay gente que siente que tiene síntomas de COVID, pero cuando va y busca una prueba, le da brega conseguir la prueba. Yo conozco un caso que hoy tiene 11 días que se hizo la prueba del COVID-19. Después de 5, creyeron que se la hiciera, quiere decir que son 16 días y no tiene resultado. Eso lo que hace es que retarda los datos oficiales. Desde el Ministerio de Salud Pública oyeron una rueda de prensa. He conversado con algunos de sus actores. Me dicen que se introducirá una nueva prueba que fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud y que hará el proceso más rápido. De eso estaremos hablando la semana que viene. Por hoy quiero enviar un fuerte abrazo a los parientes del gordo Oviedo. Fallecía y esta madrugada nos enterábamos. Un hombre de profunda alegría, que manifestaba esa alegría donde quiera que uno lo encontraba. Un hombre que estuvo comprometido con la izquierda, político, trabajó afanosamente, tenía su columna en periódicos nacionales. Escribía tanto en versiones digitales como versión escrita. Muchos de sus escritos quedarán para referencia. Pero lo que más nos deja de referencia es esa forma de vivir, haciendo del otro que la vida le fuera ligera y feliz. Siempre tenía una sonrisa, siempre era un hombre feliz y alegre. Yo no recuerdo alguna vez que le viera que no fuera tan contagiante en su manera de ser. Así que un abrazo y vamos a recordarlo de ese modo. Qué año 2020 que nos ha dado duro. Él era muy amigo de Víctor Víctor. Hoy estarían dándose un abrazo. Señores, esto es todo por la jornada del día de hoy. Yo lo voy a dejar con Mitri Jiménez. Ella es periodista y hace cultura libre todos los viernes aquí. Gracias, Mitri, por tu trabajo. Y hoy me trae a una mujer que me encanta. Ha sido Marita Pérez. Cuánta vida, cuánta alegría, cuánto ritmo, cuánto talento para bailar. Asaltando así no, eh. Hola, amigos de Cultura Libre. Mi nombre es Mitri Jiménez y nos encontramos nuevamente en este espacio cultural que se transmite a través del programa La Cosa Como Es, de Edith Pérez. Este día conversaremos acerca del folclor dominicano con una persona que tiene una larga trayectoria abordando estos temas. Con nosotros está Xiomarita Pérez. Hola, Xiomarita. Bienvenida a Cultura Libre. ¿Cómo está? Muy bien. Gracias, Mitri. Hoy la hemos invitado para que conversemos acerca del folclor, porque este espacio es para hablar de todas esas manifestaciones que nos identifican como sociedad. Entonces, qué mejor persona para hablar al respecto que usted, que ya tiene más de 50 años abordando estos temas en los medios de comunicación y en sus libros. Gracias, sí, gracias, pajada siempre. Una apasionada del folclor dominicano. Cuando nos referimos al folclor, ¿de qué estamos hablando? Bueno, nos estamos dirigiendo o estamos hablando sobre los saberes del pueblo, las costumbres, las tradiciones, las creencias. Eso es folclor. ¿Cómo pasa esto de generación en generación? ¿De qué manera, en el caso de los dominicanos, la pueden preservar? Bueno, la tradición oral, la tradición oral, esos conocimientos que tus padres, tus abuelos practican y que los hijos, los nietos imitan o aprenden esas técnicas de hacer las cosas. Eso es tradición oral, que se va transmitiendo de generación en generación. Y entonces, ahora mismo con la tecnología, ¿de qué manera uno puede impulsar esto? O sea, porque ya la gente, lamentablemente con la pandemia, no puede salir del hogar para estar en contacto con esas manifestaciones. Entonces, a través de la tecnología, ¿cómo lo podemos hacer llegar? Yo creo que, al contrario, o sea, la pandemia ha hecho que uno se quede en su casa y que haya más conexión con los familiares, por ejemplo, que están fuera, dentro o fuera del país. Y es una forma de conectar con los conocimientos de los abuelos, de los tíos, de los primos, que para mí eso es importantísimo. O sea, las redes sociales, todo eso han contribuido para bien. O sea, la cultura se transforma es para bien, en este caso. Entonces, la cultura se transforma, pero no se pierde. No, la cultura no se pierde, la cultura no se rescata. La cultura se pone, se transforma. Y lo que se ha transformado, cambia de uso, o sea, su función. Se pone en valor recreándola. Por ejemplo, un trompo, un tirapiedra, los juegos de ronda que se practicaban antes, no podemos estar obligando a los muchachos que hagan lo mismo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Ponerlo en valor recreándolo. El folclor, o cultura tradicional, es colectivo. O sea, tú me puedes decir, pero todavía mis primitos, mis sobrinos, juegan en el patio, en la calle, esos juegos de antes, pisacolá, don Juan de la Casa Blanca. Sí, pero ustedes, pero no el conglomerado. El folclor es colectivo, esa es una de las características del hecho folclórico. Y entonces, en este punto, ¿el gobierno, el Estado, no tendría que tratar de promoverlo a través de la educación? Pero claro que sí. ¿Para qué? Lo que yo estoy haciendo ahora mismo, los talleres de folclor e identidad, es para que las personas recuerden, los mayores, lo que hacían antes. Y los adolescentes, o sea, conozcan lo que se hacía antes y se puedan recrear, pero no podemos volver atrás. Entonces, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura deben ir de la mano. Eso es bueno practicarse, practicarse, practicarse. ¿Para qué? Para que los jóvenes conozcan eso y lo valoren. Lo que esté sucediendo ahora, debemos conocerlo y debemos preservarlo y valorarlo. ¿Para qué? Para que conste incluso documentarlo. Yo diría documentarlo también. ¿Por qué? Porque la cultura se transforma en producto de las necesidades. Cuando no es lo económico, es un cambio climático, es una guerra, es una pandemia como está sucediendo ahora. Incluso estos son momentos que los padres, los abuelos debemos aprovechar para inculcarle o transmitirle esos juegos, esos hechos folclóricos que como no van a volver porque se han transformado, no es que se han perdido, pues ellos van a tener eso en su memoria. ¿Usted entiende que se debe crear alguna cátedra o alguna materia para que sea impartida en las escuelas dominicanas? Pero claro que sí. En muchos países, en muchos países, si tú, por ejemplo, Chile, si tú antes de graduarte de bachiller no sabes bailar cueca, oye, tú no pasas la materia, tú no pasas, tú no pasas, tú no te gradúas, aquí deberían hacer lo mismo. O sea, nosotros, yo no debería estar, yo o dos o tres personas más, hablando de nuestro folclor, aquí todos los dominicanos deberían saber, tener conocimiento de nuestra cultura tradicional o folclor. No solamente es que este diablo está pintado de amarillo y colorado, que el carnaval es la fiesta popular más grande que tiene el pueblo, es empoderarlo de esos conocimientos. O sea, no es que el folclor, un baile que hace así, no saben lo que es folclor. O sea, entonces, ¿quiénes son los que tienen que enseñar folclor en las escuelas? Los estudiosos. ¿Para qué? Para que, darle a conocer a ellos, o sea, que conozcan nuestra cultura tradicional. O sea, que eso se hacía antes, sin embargo, ahora no. Ahora, ahora se lleva muy suave. ¿Usted entiende que en este caso el Ministerio de Turismo también debería de estar involucrado hacia la proyección, hacia el exterior de lo que nosotros somos? Yo considero, primero, que nosotros no debemos de estar exportando nuestro folclor, nuestra cultura. Es traerlo aquí para que ellos vean nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Que cuando ellos vengan aquí, no le estén buscando hot dog, ni otro, una bebida gaseosa, que ellos bastante que la consumen fuera, en su país. Enseñarles las cosas nuestras. Necesitamos un turista que venga a ver aquí, que observe cómo es, cómo se cocina un azopado, cómo se baila un pri-pri, pero lamentablemente, ¿qué hacen? Lo instalan en un hotel, en un hotel, y todo incluido. ¿Entonces entiende usted que debería haber un museo sobre el folclor en República Dominicana? Sí, pero yo digo que un museo viviente, no es de que tú te estés paseando por ahí, que todo esté en vitrina, y que nada más diga, esto es tal cosa. No, es que te explique las cosas, o que haya un catálogo, algo escrito, que tú te lo puedes llevar y tenga ahí una persona que tú le puedas preguntar. Y que también te enseñe, al baile merengue, mira, al merengue se baila así. ¿Cómo se hace el ocrio así? No algo estático, el folclor es dinámico. O sea que si yo tengo, si hay una mecedora ahí, que la persona, o una tambora, la persona pueda manosearla y tocarla, aunque haya una en la vitrina. Pero que tenga ese contacto, porque cuando tú no tienes ese contacto, tú no lo aprecias, es lo mismo que un niño pequeño, que tú le das un vaso de cristal y su papá le dice, pao, pao, déjalo que toque el vaso de cristal para que el tacto sepa que eso es de cristal, y que lo otro es plástico, que lo otro es de aluminio. Entonces cuando tú tocas las cosas, cuando yo hago los talleres, yo dejo que le pongan mano, porque eso es una conexión con sus ancestros. Se sienten muertos locos, se sienten, o sea, lloran, porque se han conectado con su pasado. Usted mencionaba ahorita que el folclor es algo vivo. En ese caso, entiende usted que la cultura es libre. Bueno, libre, claro que sí, la cultura es libre. La cultura en sentido general es libre, incluso es espontánea. O sea, cuando tú dices, ven acá, y esto, ¿cuándo fue que se hizo por primera vez? ¿Tú no sabes cuándo se hizo un hecho folclórico? Por primera vez, no. Por ejemplo, el charamico, ese árbol de Navidad, ese árbol de Navidad. Tú no sabes cuándo fue que subió eso. Fue por necesidad, eso sí, fue por necesidad. Pero nadie sabe. Que diga, Carlos, que fue una señora mayor. No, no, uno no sabe qué fue. Uno supone que fue una señora, un señor con necesidad, y comenzó a hacer el charamico. Pero uno no sabe específicamente quién fue el autor. Y por eso es que eso es folclórico. Porque el folclor es anónimo también. Además de espontáneo, de dinámico. Y en el caso de Xiomarita, ¿por qué es que le apasionan tanto estos temas? Yo creo que es porque cuando a uno lo acostumbran desde pequeño, por ejemplo, mis hijas aman el folclor, pero no igual que yo. ¿Por qué? Porque yo me crié en Puerto Plata, donde mis padres me llevaban a cada rato a los campos. Aquí, de aquí, yo la llevaba a ella. Por ejemplo, vamos a ir a las 3 de la mañana, nos vamos a levantar, vamos a ver la zarandunga de Baní. Pero yo no le podía pedir a ella que fueran cada vez que yo asistía, todos los años que fueran. A mí lo que me importaba era que ya ellas conocieron eso y fueron. Y vieron cómo se les da un baño simbólico a San Juan Bautista. Y fueron a los hermanos Guillén. Y fueron a todos esos sitios. Entonces, ellas conocen parte de todas las manifestaciones folclóricas que se dan en el país. Pero yo soy apasionada. Pero yo tampoco la voy a obligar a ellas a que hagan lo mismo que yo. Pero ellas conocen, respetan y valoran el folclor dominicano. Bueno, Samarita, pues será hasta una nueva entrega. Gracias por sus palabras. Amigos de Cultura Libre, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos veremos en una nueva entrega. Mitre Jiménez, es todo con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!